Amén. 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 Ahora, nosotros como seres humanos estamos acostumbrados a que tenemos conflictos constantemente con nuestra mente, conflictos con los pensamientos o pensamientos entrelazados, porque nosotros somos humanos, nosotros no somos Elohim. en Elohim no hay elementos que puedan entrar en conflicto entonces si ustedes quieren ir anotando las ideas por favor porque para empezar alguien que quiere refutarle algo a Elohim está loco si alguien quiere refutarle algo al Todopoderoso está loco a Elohim no se le puede refutar nada porque él no es humano entonces en Elohim no hay elementos que puedan entrar en conflicto elementos de pensamiento por ejemplo en el caso del hombre el hombre normalmente se ve en conflictos decía yo en un inicio en sus deseos y sus pensamientos porque los deseos y los pensamientos son divergentes, divergentes quiere decir que son diversos pues una vez que el hombre o la mujer llega a los pies de Yahshua a Mashiach, entonces los deseos impulsivos por ejemplo en la sexualidad los va a parar ya no va a llevar un sexo indiscriminado que no sea solamente más que en el plan de Elohim los pensamientos que pueda tener los va a llevar cautivos a Yahshua a Mashiach así dice el Brihadashah así está en el Brihadashah entonces en Elohim no hay elementos elementos que puedan entrar en conflicto elementos de pensamiento elementos de pensamiento de visiones de maneras de pensar divergentes no hay eso en el ser humano si hay eso deseos y pensamientos divergentes ahora decía yo y quiero reiterar esto como es un como es venimos a los pies de Yahshua a Mashiach entonces nuestros deseos y nuestros pensamientos que eran divergentes solamente ahora convergen hacia la bendita Torah están guiados nuestros deseos y nuestros pensamientos por la bendita Torah entonces tú refrenaste tu lujuria o la borrachera o ya no eres un adúltero etcétera etcétera ahora cuando Elohim hizo al hombre eso ya lo estudiamos en los cinco libros de Moshe sobre todo en Bereshit y en las parashot de Bereshit de Génesis cuando Elohim hizo al hombre Elohim le comunicó cualidades en esa creación y esas cualidades corresponden altamente a lo moral ustedes pueden ir anotando las ideas entonces Elohim hizo al hombre si sabemos que hizo al hombre Elohim le comunicó cualidades morales altas porque constituyen algo de los atributos de Elohim no le no le no le no le no le comunicó no le dio al hombre todas las cualidades pero si muchas cualidades que corresponden a a cosas morales muy altas por ejemplo el amarse a sí mismo amarás a tu prójimo como a ti mismo el no robar el no adulterar el no mentir etcétera etcétera entonces es muy importante eso nosotros no nos creamos a nosotros mismos hay dos series de la creación y la ciencia en la página gozo y paz punto mx y la segunda parte también está en inglés en la página en la página yacosuel.net entonces nosotros quedémonos amados quedémonos con las cualidades morales que el eterno nos dio quedémonos aumentemos esas cualidades morales tienes 41 audios del alma y el cuerpo para saber cómo puedes cómo puedes aumentar esas cualidades morales hemos analizado en las parashot de la Torah lo que es el yeser hará la inclinación a hacer el mal y el yeser jato la inclinación a hacer el bien entonces el eterno no nos no nos en la en un inicio en la creación no le dio a Adán cualidades para hacer el mal o le dio no no le dio le dio yeser jato nada más pero el hombre al comer del árbol del bien y del mal ahí entró el yeser hará es decir la mezcla eso tú lo puedes retomar en los estudios de las parashot eso ya se lo saben verdad poquitos se lo saben o muchos se lo saben ya allá aleluya les doy un consejo estudien más audios de la página de acuerdo más audios hay hermanos que se beben cinco audios es un decir al día y entonces por eso saben tanto bendito es Yahshua por sus vidas hay que ser más estudiosos todos ahora todo esto que yo estoy ministrando se refiere a la Torah porque la Torah fue dada desde antes del Sinaí anoten eso la Torah antes de que recibieran la Torah ya guardaban el Shabbat eso ya lo demostramos con citas de la Biblia de la Tanaj entonces esto es parte se refiere a la misma Torah cuando dice en la Torah que Elohim hizo al hombre hizo al hombre a su imagen y semejanza se refiere a esto que le dio las cualidades morales no todas las cualidades morales de Elohim pero solamente tenía inclinación para hacer el bien el hombre no conocía el mal no tenía Adán en un principio los conflictos que tú y yo tuvimos porque ya no tenemos que tener esos conflictos si alguien todavía tiene conflictos con sus pensamientos no me refiero a los pensamientos que te mete Hasatán y Yeshua Meshé le reprenda si no todavía tienes conflictos lo haré no lo haré esto o esto o sea una cosa es dudar en cuanto que decisión vas a tomar pero otra cosa es dudar si vas a guardar la santidad o no o si quieres entrar al cielo o no si vas a guardar la Torah o no o sea el Shabbat las fiestas todo lo que corresponde a la bendita Torah entonces cuando se dice en la Torah que Elohim hizo al hombre a su imagen y semejanza se refiere a esto también aparte de lo que ya expliqué en otros temas a las cualidades morales entonces parezcámonos a Elohim no al diablo aleluya la mayoría de la gente en el mundo busca parecerse más a Hasatán en el robo en la mentira el atraco las tracalerías todo eso la gente busca parecerse más a Hasatán no los hijos de Israel fuimos llamados para parecernos a Elohim puedes repetir eso los hijos de Elohim los hijos de Israel fuimos llamados para parecernos a Elohim entonces quédate con las cualidades buenas y desecha todo lo malo eso es liberación en Yahshua a Mashiach aleluya ahora como lo hizo al hombre lo hizo solamente material o espiritual lo hizo un ser espiritual Yahweh hizo al hombre un ser espiritual entonces tiene libre albedrío y ya expliqué sobre libre albedrío algo porque hay gente que dice bueno y si Dios lo sabe todo que chiste tiene que yo me porte bien si de todas maneras voy a perderme no eso es pensar como un cerdo el libre albedrío lo tenemos todos si no Yahweh no diría he aquí te doy la vida y la muerte elige está en la Torah entonces tenemos libre albedrío entonces el eterno hizo al hombre espiritual 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 puedes anotar eso a leer ahora ese libre albedrío le dio una libertad vala redundancia en lo moral en lo responsable al hombre lo hizo con facultades de elección Yahweh Elohim hizo al hombre lo hizo con facultades de elección por eso le dijo de este árbol no comerás lo hizo poco menor que los ángeles eso está en el salmo 8 si es el rey David se paseaba por una de sus terrazas y compuso ese salmo el salmo 8 entonces lo hizo espiritual uno lo hizo con facultades de elección y por lo tanto anótenlo de acción por eso cada quien es responsable de sus de sus acciones de sus actitudes vala redundancia pero a mí algo que me llama mucho la atención en la Torah es que lo hizo o sea Yahweh hizo al hombre con una capacidad especial la de tener comunión con él anótalo esa capacidad no la tienen los animales porque nosotros no somos animales somos humanos la especie animales o una cosa porque en las ciencias naturales o en la biología desde primaria te enseñan que somos animales racionales no 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 somos animales racionales somos seres humanos hechos a imagen y semejanza de Elohim aleluya entonces nos hizo espirituales una lección libre libre albedrío entonces vamos a vamos a elegir lo que realmente convenga vamos solamente un bruto toma la muerte un inteligente un sabio toma la vida pero hay mucha gente muy estúpida perdóneme la expresión me han dicho Rue no hable así esas no son groserías ¿sabías que la imbecilidad existe? lo que es ser un imbécil existe y no es grosería existe eso existe eso algún día lo veremos como temas médicos pero van a ver que tiene un trasfondo en la Torah entonces una capacidad que nos dio el Eterno es comunicarnos con Él es esa capacidad la que debemos de ejercitar más ¿cómo? nos comunicamos con Él en oración y en ayuno postrados entonces no somos imbéciles somos inteligentes debemos de ser inteligentes ¿de acuerdo? ahora como tenemos comunión con Él entonces debemos de responderle a Él porque si nos comunicamos es porque Él nos va a dar indicaciones y entonces lo importante aquí no nada más es comunicarnos con un monólogo necesito agua necesito dinero necesito un trabajo necesito salud para mis hijos eso es un monólogo no la oración quieres un diálogo y tienes un curso de tefilá de oración y entonces nos vamos a comunicar con Yahweh Sebaot y Él nos va a responder pero nosotros le tenemos que responder a Él ¿anotaron eso? tú le tienes que responder aquí tienes los mandamientos ¿acaso le respondes guardando los mandamientos? dice no andarás chismeando entre tu pueblo ¿cumples con ese mandamiento? porque está en la Torah es un mandamiento no andar chismeando entre el pueblo y vamos a hablar después que trae consecuencias trágicas el chisme hasta el derramamiento de sangre entonces nosotros debemos de tener comunión con Yahweh Sebaot ahora ¿cómo hizo Yahweh al hombre? anoten esto lo hizo bueno recto lo hizo veraz o sea que hablará con la verdad y lo hizo Kadosh lo hizo por naturaleza bueno lo hizo recto veraz o sea que hablaría solamente la verdad y lo hizo lógico Kadosh porque si es bueno recto y veraz es Kadosh está apartado mal traducido como santo entonces lo hizo Kadosh lo hizo apartado ¿de acuerdo? vamos a Coelet por favor a Coelet 7 vamos para allá Coelet 7 verso 29 Aleluya y por favor subrayen este verso es muy importante así hizo el Eterno volvamos otra vez es la época de la restauración de todas las cosas tenemos que ser buenos rectos tenemos que hablar la verdad solamente porque los hijos de Israel no podemos hablar mentira y entonces somos Kadosh una persona que diga que es Kadosh y dice mentiras no está mintiendo Coelet 7 29 he aquí solamente esto he hallado que Elohim hizo al hombre recto pero ellos buscaron muchas perversiones ¿tienen Coelet 7 29? léanlo todos por favor amen otra vez más fuerte amen entonces lo hizo recto ¿sí o no? lo hizo bueno lo hizo Kadosh lo hizo que hablara verdad lo hizo veraz pero el hombre buscó muchas perversiones entonces lo que buscó el hombre fueron cualidades satánicas no cualidades de Elohim ahora tú dirás ¿qué tiene que ver esto todo con sabiduría? vamos a entender mejor el tema amados conforme vayamos avanzando ¿qué buscó el hombre? cualidades satánicas no buscó cualidades de Elohim ahora eso te toca a ti a mí allá a todos actualmente tú tienes que buscar las cualidades de Elohim si Elohim es tres veces Kadosh nosotros vamos a procurar siempre ser Kadosh porque lo dice la Tanaj estas son cualidades divinas anótenlo tal cual hay algunas palabras que no son las más correctas pero son las más comprensibles estas son cualidades divinas porque bueno es Yahweh y digno de ser exaltado su Torah es recta es veraz su Torah es la verdad entonces yo te dije que por naturaleza lo hizo bueno recto y veraz son cualidades divinas según lo que dice la Torah según lo que dicen los Salmos no se oye son cualidades divinas busca esas cualidades y deja de buscar las cualidades satánicas o si las tienes quítalas rápido de tu vida antes de que te pierdas un ser humano que se diga israelita un mesiánico si es malo no es de Yahweh es de Hasatán si no es recto o sea que no sea justo en todos sus tratos no es de Yahweh es de Hasatán no se engañen si no habla verdad es de Hasatán en Yohanan 8.44 les dijo a los fariseos y a Shukamashiach que el diablo era el padre de mentira ¿es así? ¿sí? porque él es mentiroso desde el principio las cualidades divinas son bueno recto y veraz ¿cuáles son las cualidades divinas? esas son algunas nada más algunas ahora esto entra dentro de la sabiduría ahora vamos a entender el eterno es bueno recto y veraz ¿así es? el hombre tiene que buscar eso si no busca eso es un imbécil no es un sabio no estoy diciendo groserías por favor no se espanten es un tonto pues para que no se oiga no te asustes tanto tú que eres tan religioso para que no se asusten es un tonto una persona sabia busca las cualidades de Elohim no del diablo ahora te toca elegir a ti tú que ya te dices mesiánicos desde hace tiempo si tú no eres bueno tú no eres recto tú no eres veraz correspondes a Hasatán no a Elohim Yahweh estás hecho ilusiones que vas a reinar con Yahshua a Mashiach mil años y después a la nueva Yerushalayim no no te hagas más ilusiones si no te arrepientes si no te arrepientes a tiempo te vas a ir al mismo infierno así hablo porque el eterno es el que habla yo le pedí que el eterno hablara bendito es su nombre busca las cualidades divinas no las de Hasatán ahora las cualidades morales que pertenecían a las divinas o pertenecen más bien a las divinas las perdió el hombre al pecar él perdió esas cualidades o parte de las cualidades y entonces comieron del árbol del bien y del mal y entonces perdió esas cualidades o parte de las cualidades dice medias verdades pero entonces son mentiras se comporta medio bueno pero entonces es malo se comporta medio recto pero entonces no es recto esa persona está en un peligro de muerte espiritual y muerte por la eternidad busca las cualidades del ojín que es a quien seguimos de que se tratan estos temas estamos viendo los atributos de nuestro ojín Yahweh Yahshua Mashiach yo tengo que parecerme a él a el ojín porque fui hecho a su imagen y semejanza bueno yo me puse como ejemplo pero tú ahora te toca a ti a ti te toca no porque no seas roe tú eres un congregante eres un alma que vale mucho a ti te toca buscar las cualidades divinas no las dejas a tan estas son actitudes por qué no decirlo así morales ahora cuando se peca cada vez que pecas cada vez que una persona peca puede perder más cualidad a tal punto no lo digo yo lo dice el Brit Javashah de quedar ciego otra vez y ya empezaba a ver algo y después cae otro velo por pecador ¿dónde está eso? se les cauteriza la conciencia ¿está? tienen cauterizada la conciencia eso es cuando una persona conociendo la verdad peca y si peca entonces quiere ciertas caricias de Hasatán y Yahshua Mashiach le reprenda busca ciertas cualidades de Hasatán entonces deja de ser bueno deja de ser recto y deja de ser veraz busca las cualidades de Elohim y entonces eres un sabio aleluya hemos comprendido entonces que un sabio es aquel que está con múltiples ecuaciones algebraicas y está saliendo el humo hasta por la cabeza eso es algo de la ciencia pero la sabiduría es otra cosa la sabiduría es el temor de Elohim ¿está? es Misle Proverbios 1.7 ahora el hombre perdió las cualidades bueno tú que eres mesiánico o que te dices mesiánico o mesiánica busca más las cualidades de Elohim busquemos dijo el otro las cualidades más de Elohim no busquemos las cualidades de Hasatán pongan atención porque esto puedes decir Roe pero no sabe usted ministrado ya mucho eso pero lo has hecho lo llevas a cabo tú que nos ves a través de internet que bueno que te conectaste aleluya ahora una vez que se pecó que Adán y Java Eva pecaron de ahí toda la humanidad toda cayó en impiedad tú lo sabes aunque haya sido predestinado desde antes de la fundación del mundo todos fuimos pecadores todos sin excepción todos es que toda la humanidad cayó en impiedad esto no tiene nada que ver con el pecado original de la religión tradicional es algo más allá entonces bueno Elohim si es así bueno y tiene compasión de nosotros Rajem o Rajamín compasiones mal traducido como misericordia y por lo tanto él restaura al hombre y en esa época estamos y miren la gente no ha entendido estamos en plena época de restauración pero busca la gente más al diablo entonces puedes anotar esto por favor Elohim es bueno y él tuvo compasión de ti y de mí porque estábamos bien perdidos todos empezando por mí entonces él restaura al hombre y le da esta oportunidad la de restaurarse no la desaproveches no la desaproveches por favor no la vayas a desaprovechar no vayas a ser un insensato por no decir otra cosa porque mucha gente se asusta es muy religiosa pero son peores a veces que los alacranes no estoy hablando de nadie en particular vamos por favor a segunda de Corintios capítulo 3 verso 18 segunda de Corintios 3 verso 18 anoten la cita y vamos todos para allá rápido amados quien busca ahora ser bueno recto y verás muy poquitos por eso tú y tú amado ajot y yo todos estamos acá pero a pesar de eso no todos buscan ser buenos en su totalidad todavía coquetean con el diablo no todos son rectos y no todos son veraces eso es omere que te consta pero hay un grupo siempre va a tener un remanente el abacados aleluya segunda de Corintios 3.18 amén por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo el esplendor del adón somos transformados de esplendor en esplendor en la misma imagen como por el roja códez del adón aleluya todos a una sola voz amén porque fuimos hechos a imagen del ojim o no si o no entonces subraya ahí a la misma imagen en la misma imagen subraya es que tenemos que regresar a eso solamente es la única manera de salvarse no siendo religiosos bendito es Yahshua Mashiach fíjate muy bien por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo el esplendor del adón somos transformados de pecadores a salvos somos transformados de esplendor en esplendor es a lo que se refiere el ataná y lo voy a decir con esas palabras para que se entienda santificación o sea consagración apartamiento cercados por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo el esplendor del adón somos transformados de esplendor en esplendor en la misma imagen como por el ruaj acodes del adón Yahshua Mashiach vuélvanlo a leer por favor pero llévenlo a cabo amén aleluya ahora hazlo ya no busques las cualidades del diablo busca las cualidades de Yahshua Mashiach mira una manera muy fácil de contestar muchas preguntas es esta cuando me habla me dice Rue ¿puedo hacer esto? le digo fíjate que Yahshua Mashiach está a tu lado ¿tú qué crees que te diría? no pues que no lo haga no lo hagas la persona sabe la respuesta a veces le jugamos al necio y al tonto pero sabemos bien qué respuesta nos daría Yahshua Mashiach Rue ¿puedo seguir estudiando en Shabbat? ya voy a terminar tienes a Yahshua Mashiach a tu lado ¿qué te contestaría? que no que yo guarde bien el Shabbat eso te contestaba no te contestaría eso te está contestando tienes que guardar el Shabbat ¿para qué le hacemos al loco? ¡aleluya! ¿para qué le hacemos al loco? no tiene caso que le juguemos al loco ¿puedo hacer esto en Shabbat? ¿o puedo hacer esto? la gente sabe la respuesta mira el 99.9% de las preguntas la gente sabe la respuesta otro tanto por ciento pregunta de veras porque quiere saber pero la gente pregunta porque quiere una licencia para pecar pero aquí no se dan licencias para pecar ¡aleluya! porque queremos que la gente se salve porque es lo que Yahshua Mashiach dice él no quiere que los pecadores se pierdan vamos a Colosenses rápido Colosenses capítulo 3 verso 10 así que ya dejamos el hombre viejo Amén vamos a leer desde el verso 9 Colosenses 3 verso 9 y 10 cuando lo tengan me dicen unos men gozosos no estoy regañando a nadie esa es la manera de predicar de exhortar ¡aleluya! si quieres zapapachos vete a alguna cristiana dominguera reggaetonera aquí se ministra Torah para que te hagas de Shubá y te salves porque muchos todavía no son salvos a nivel mundial muchos todavía buscan las cualidades de Hasatá hablas mentira no eres de Elohim no eres bueno en su totalidad no eres de Elohim no hablas todo verdad no eres de Elohim no te hagas ilusiones aunque tengas Kipa y Titalid y mucha circuncisión Colosenses 3 9 y 10 Amén hasta ahí nada más para qué mentimos o sea para qué hacemos los locos no dice no mintáis los unos a los otros habiendoos despojado del viejo hombre con sus hechos o sea sus pecados entonces no sigamos mintiendo mejor seamos veraces ¡aleluya! la casa de Israel tiene que conocer y también la casa de Judá que debemos de hablar hablar verdad nada más sigue el 10 y revestido de nuevo el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno todos el 10 fuerte Amén Aleluya pongan por favor subrayado a la imagen del que lo creó ahí empezamos el tema con la creación del hombre lo hizo bueno recto y veraz Coelet 729 ya subrayaron a la imagen del que lo creó entonces como estábamos en pecado tú y yo allá estábamos en pecado entonces nos vamos renovando hasta el conocimiento pleno eso es sabiduría eso es sabiduría ¿qué es sabiduría entonces? el temor a Elohim Proverbios 1.7 ¿sí? 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 entonces buscamos parecernos a Él no al diablo no nos interesa parecernos al diablo o a ti te interesaría parecerte al diablo pero la mayoría de la gente que se dice mesiánica en el mundo sí le interesa parecerse al diablo busca los atributos del diablo para parecerse a Él pero nosotros somos de Elohim por eso a veces hay tanto choque espiritual con muchos que se dicen hermanos o hermanas porque no están consagrados de todo al eterno bueno recto y veraz bueno recto y veraz repite eso amén y ya tiene la cita lo hizo así recto en Coelet 729 aleluya aleluya a ver ¿de qué se trata? entonces nosotros estamos en la época de la restauración tú repartes tarjetas la hora de la restauración ha llegado repartes un disco la hora de la restauración ha llegado ¿y tú? ¿ya te restauraste? no la mayoría de los que reparten discos no se han restaurado y de los que reparten tarjetas no estoy diciendo todos estoy diciendo la mayoría de los que reparten discos no se han restaurado no son buenos no son rectos y son mentirosos son hijos de Gazatán necesitamos ser buenos rectos y veraces y entonces si entregamos un disco con la autoridad que el eterno da aleluya aleluya arrepiéntete hazte Shubah porque el eterno viene pronto ahora la Tanaj en sí la Biblia pues para los nuevecitos la Tanaj nos habla mucho más del don de sabiduría es un don divino la sabiduría y tú lo encuentras en audio en la página gozoipaz.mx los dones de Ruajacodis los dones de Ruajacodis entonces la Tanaj en sí toda la Tanaj nos habla más del don divino de la sabiduría yo explico en ese audio de los dones de Ruajacodis que el don de sabiduría sirve para sirve para como yo hacer las cosas como tú como todos hacer las cosas como debemos de hacerlas con el temor a Yahweh con el temor a Yahweh el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh a Elohim Proverbios 1.7 si a ver vamos para Proverbios 1.7 para que lo vean los nuevecitos vamos para allá Majer rápido Proverbios 1.7 cuando lo tengan me dicen un homen fuerte homen el principio de la sabiduría es el temor de Yahweh los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza para que no no veas que estoy diciendo groserías es que un insensato es un imbécil es lo mismo oiga pero se oye muy fuerte bueno dile insensato pues dile tonto pero de todas maneras es un imbécil lo imbécil no se le quita nosotros somos sabios tenemos al eterno y le exaltamos más que la lluvia aleluya bendito bendito es el abacados bueno ahora aleluya ahora esta esta explicación de hoy es una es una exhortación para buscar la sabiduría nosotros queremos buscar la sabiduría si me escuchan queremos buscar esta sabiduría por eso es el tema de hoy vamos a proverbios cuatro proverbios cuatro verso siete entonces adquiere sabiduría pide sabiduría elogí proverbios cuatro verso siete lo tienen o mena sabiduría ante todo adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia sabiduría ante todo adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia que sabiduría a ver todos o mena ahora ¿cuántos sabios hay acá? ¿cuántos sabios hay allá? ahora reten este consejo retenlo retenlo tienes que ser bueno recto y veraz allá mismo en proverbios cuatro vamos al verso trece proverbios cuatro verso trece proverbios cuatro verso trece o mena reten el consejo no lo dejes guárdalo porque eso es tu vida reten el consejo sé bueno recto y veraz sé sabio reten el consejo no lo dejes guárdalo porque eso es tu vida eterna a ver todos el trece o mena ahora he ministrado que muchas personas han estudiado Torah muchos años pero no se quitaron lo malo lo no recto y lo mentiroso no se lo quitaron tú quítatelo todavía tienes esa oportunidad porque después cae un velo y la conciencia se apaga y la conciencia aleja su mano ya no hay nada que hacer entonces quítate eso todo eso quítatelo pronto vamos a vamos a proverbios 8 proverbios 8 verso 34 Proverbios 8 verso 34 Muy dichoso el hombre que me escucha Velando a mis puertas cada día Aguardando a los postes de mis puertas Todos a una sola voz, amén Muy dichoso el hombre que me escucha Velando a mis puertas cada día Aguardando a los postes de mis puertas Es muy dichoso Muy dichoso el hombre que no anduvo en consejo de pecadores Ni en silla de escarnecedores sea sentado Salmo 1 Aleluya Entonces busca a los jadoshim No busques a los pecadores Tú sabes quiénes son Tú sabes quién es el tracalero, el mentiroso, etc Busca a los santos A los jadoshim para que se entienda Búscalos Y llénate de Torah Busca las cualidades de Yahweh Ya leímos entonces que debemos de regresar A la imagen del que nos creó Aleluya Aleluya Ahora Como si fuera una anfitriona Es que el libro de proverbios ya lo estudiamos en algunos temas Pero vamos a estudiarlo más profundo Pero es como si se tratase de una anfitriona La anfitriona convida a los necesitados a que tomen sabiduría Pero es una especie de parábola Toma sabiduría Toma sabiduría Ahora anoten estos dos puntos por favor Uno Hay que anhelar sabiduría Hay que anhelar Hay que anhelar Hay que buscar la sabiduría Y dos Vamos bien Hay que dar pasos de fe Para obtener la sabiduría Pues hay que anhelar la sabiduría Hay que dar pasos de fe Para obtener esa sabiduría Si me escuchan Se entiende Aleluya Vamos a Efesios La carta a los Efesios Vamos para allá amados Efesios 5 Verso 15 Efesios 5 Verso 15 Anótenlo amados Tú que eres cada dos También es para ti este tema También es para mí Tú que eres un insensato Arrepiéntete Porque ya el tiempo es muy corto Efesios 5 Verso 15 Amén Mirad pues con diligencia Como andéis No como necios Como sabios Aleluya A ver todos a una sola voz Amén Mirad pues con diligencia Como andéis No como necios Sino como sabios ¿Por qué? Porque Yahweh es sabio Entonces el principio de la sabiduría Es el temor a Él Entonces yo busco las cualidades Tú y yo buscamos Todos buscamos las cualidades Del ojín Yahweh No del diablo Y a Asha Jamashia Le reprenda Aleluya Ahora Fíjate muy bien Lo que yo dije Que hay que anhelar La sabiduría Y hay que dar pasos Para obtener la sabiduría Aquí tienes el primer paso O sea Me refiero En cuanto que anhelas Y que guardes Mirad pues con diligencia Con mucho cuidado Como anda tu vida No andes como un necio Sino como un sabio Efesios 5 15 Ahora vamos a para Colosenses Otra vez Colosenses capítulo 4 Colosenses 4 Verso 5 Colosenses 4 Verso 5 Amen Andad sabiamente Para con los de afuera Redimiendo el tiempo Todos a una sola voz Amen Andad sabiamente Para con los de afuera Redimiendo el tiempo Mira los de afuera Tenemos que dar testimonio Como una persona Va a creer Que esta restaurada Si sigue siendo Un mentiroso Y un tracalero No No lo va a creer A lo mejor te dice Es que usted era Un borracho Y ahora usted Me esta invitando A gozo y paz Exactamente Eras un borracho Ahora ya no lo eres Estas restaurado Aleluya Es que usted Era mal hablado Eras un tracalero Era Ahora ya no lo eres Eres cadosh Amen Estabas Hechos Estábamos hechos El eterno hizo Adán a la semejanza De Yahweh Yahweh hizo Adán a la semejanza De Elohim Mismo Perdimos Por el pecado Ahora nos renovamos Vamos Vamos Aparecemos a Elohim Ya lo leímos O no O no Ya lo leímos A renovarse A la imagen Del que nos creó A renovarlos A la imagen Del que nos Del que nos Fuerte Del que nos Eso Si se puede Ahora vamos a Colosenses 1.9 Eso es sabiduría Colosenses 1.9 Amados Amén Amén Por lo cual También nosotros Desde el día Que lo oímos No cesamos De orar Por vosotros Y de pedir Que seáis llenos Del conocimiento De su voluntad En toda sabiduría E inteligencia espiritual A ver todos A una sola voz El 9 Amén Las personas Te van a decir Pero es que Como sabe usted Tanto de la Tanaj No te vayas A enorgullecer Tú le vas a decir Es que anhelé La sabiduría Anhelé Pero como Si usted Antes un borracho Ahora se comporta Usted bien Es que anhelé Anhelé La sabiduría Así le vas a contestar A las personas De afuera Anhelé La sabiduría Anhelé Parecerme A mi creador Anhelé Parecerme A mi creador Aleluya Ahora Hay promesas En la Tanaj Para obtener La sabiduría Anótalo Hay promesas Si Hay promesas Para obtener La sabiduría Hay promesas Para obtener La sabiduría Vamos a Jacob Santiago Uno Verso Cinco Santiago Uno Cinco Vamos para allá Amados Aquí Santiago Uno Cinco Cuando lo tengan Me dicen Un homen Y nos gozamos Homena Y si alguno De vosotros Tiene falta De sabiduría Pídala A Elohim El cual da Todos Abundantemente Y sin reproche Y le será dada Todos a una sola voz Amén Y si alguno De vosotros Tiene falta De sabiduría Pídala A Elohim El cual da A todos Abundantemente Y sin reproche Y le será Dada Ahí tienes ya La promesa No Vayas a dejar Este consejo Tómalo Aj Tómalo En el caso Tuyo Que todavía Sigues Pecando Hazte Shuvah Porque tú Ya sabes Torah Que más Te puedo Explicar En el caso De los nuevecitos Les estamos Ministrando Los ancianos Y yo Y otros amados Sahin Aquí Y allá Como obtener El perdón De Elohim Según la Tanaj No según Ideas de hombres No se gana El perdón Con limosnas Se gana Arrepintiéndose De todos Los pecados No se gana Con limosnas Se gana Arrepintiéndose De los pecados Eso es Teshuvah Teshuvah En hebreo Ahora Sabemos Que la sabiduría Viene de parte De Elohim No viene de parte Del diablo Amados No No se No se engañen Porque muchos Mira en el mundo Satánico Un miércoles Platicaremos De eso Para que Más o menos Tengas idea De lo que piensan Las sectas Pero no tanto Si las sectas Satánicas Que son más Que las denominaciones Para que veas Cuánta cosa Creen ellos Que es real Y no es real Es como si fuera Un espejismo En un desierto Cuando tú y yo Vamos en la carretera Y hace mucho calor Vemos espejismos O no Y no es real O hay agua En la carretera No Entonces Vamos a explicar Eso después Físicamente Pero Lo que yo quiero Decirles es Hoy Que la sabiduría Proviene de Elohim No proviene Del diablo Porque eso Es con lo que Te van a Te van a salir Cantidad de gente Te van a decir Pero es que también Allá hay milagros Pero ¿Quién los está Haciendo esos milagros? Si le están pidiendo A un muñeco de palo ¿Quién está haciendo? Yo creo que Elohim no les va a responder A través de un muñeco de palo ¿No? Ahora Una pregunta Y anótenlo ¿Qué pasos tengo que Que dar Para obtener sabiduría? Bueno Pedirla Ok En primer lugar Anhelarla Si no lo anhelas No lo vas a obtener Si oras cinco minutos al día Estás bien perdido No lo vas a obtener Se tiene que orar Horas Al día Entonces tienes que anhelarlo Y tienes que pedirlo Santiago 1, 7 ¿Sí? Ahora ¿Qué pasos Tengo que dar Anótalo Para obtener sabiduría? ¿Con qué pasos? O sea ¿Por qué hay tanta gente En las congregaciones mesiánicas Que no se comportan como tal? O sea Como verdaderos mesiánicos Bueno Número uno ¿Qué pasos? El número uno es Reverenciar O sea Que es adorar En todo A Elohim Adorar en todo A Elohim Adorarlo por la lluvia Y por el sol Que a veces quema Pero el Eterno Pero el Eterno Le permite así Por todo lo que El hombre está haciendo Con el planeta Adorarlo por todo Por el plato de sopa Que tenemos Todos los días Aleluya Pero la gente Si tú ves los goyín Como comen Ellos llegan Están diciendo Majadería Se reman Con las manos Todas cochinas Y empiezan a comer Y se acabó Nosotros no Netilaya Dayim Nos lavamos las manos Y lávense las manos Así con la braja Aleluya Vayan a la mesa ¿Hacemos oración O no hacemos oración? Sí Hacemos oración Damos gracias al Eterno Y a Yohamashia Por los alimentos Que tenemos enfrente Si estuvimos en un ayuno Decimos Abacadosia En este momento Entrego mi ayuno ¿Lo hacemos así? Como lo hacen los goyín Pero si tú haces todo eso Pero eres un chismoso No eres bueno No eres recto No eres veraz ¿De qué te sirve? De nada El Eterno no ve con agrado eso Tus tracalerías No las ve con agrado Lógico Adorar a Elohim Por todo Es el primer paso Entonces cuando una persona Exalta No con la facies Así que hemos platicado Toda dura Una cara dura No se aplaude Con fuerza Con ganas Porque estamos adorando Al Todopoderoso Esa persona jamás Va a obtener sabiduría Jamás Es el primer paso Ahora Vamos al Salmo 111 Por favor Vamos al Salmo 111 Aunque modulan el sonido Allá los ajín Perdón Amados Tuve que levantar la voz Porque estaba lloviendo Muy fuerte hace unos minutos Salmo 111 Salmo 111 Vamos para allá Bendito es Yahweh En el verso 10 Omen El principio de la sabiduría Es el temor de Yahweh Buen entendimiento Tienen todos los que Practican sus mandamientos Su lor permanece para siempre Entonces aquí va de la mano esto Que si somos sabios Es porque tememos al Eterno Y si tememos al Eterno Es porque guardamos sus mandamientos Está aquí O no El principio de la sabiduría Es el temor de Yahweh Buen entendimiento Tienen todos los que Practican sus mandamientos Su lor permanece para siempre O sea tendrá vida eterna pues Entonces yo temo al Elohim Temo al Elohim Guardo sus mandamientos Y eso es sabiduría Pero hay muchos que dicen Si yo temo al Elohim Cuanta gente No ha leído Proverbios 1.7 En el mesianismo Y sigue siendo Tracalero Mentiroso No recto No bueno No verás Nada Un mentiroso Una mentirosa De primera A nivel mundial Tengan cuidado Tengamos cuidado todos Vamos a Proverbios Otra vez Allá A Proverbios 9 Proverbios 9 No le hagamos al payaso Porque el Eterno No juega Proverbios 9 Verso 10 Entonces aquí Se complementa más Porque la suma de tu palabra Es la verdad Dijo el Rey David Si En el Salmo En el Salmo Que Salmo 119 La suma de tu palabra Es verdad A ver vamos al Salmo 9 Verso 10 Lo tienen El temor de Yahweh Es el principio De la sabiduría Y el conocimiento Del Santísimo Es la inteligencia Entonces el temor de Yahweh Es el principio De la sabiduría Ya tememos Y como ya tengo yo Conocimiento Entonces guardo Sus mandamientos Y eso se llama Inteligencia Porque conozco A Gadot Baruj Hu El Santo de Israel Yahweh es su nombre Entonces tememos Al Eterno Ese es el principio De la sabiduría Pero hay gente Que ni siquiera Tiene eso Ni el principio Como va a tener Medio O final O mucho Nada Eso tiene que ver Literalmente tal cual Todo tiene un principio El principio De todo De todo médico Es ser recto Que no vaya a ser Algo indebido Etcétera En medicina Se manejan Otros términos Que no son correctos Pero vamos Si ese es el principio De la sabiduría Entonces conocemos Al Eterno Le tememos Guardamos sus mandamientos Entonces somos buenos Rectos Y veraces Y volvemos A la imagen Del que nos creó Aleluya En lo espiritual En lo espiritual Y aquí no se trata De jugarle al profeta Y nada de eso hermanos Por favor Nada de eso Por favor Nada de eso Pero en lo espiritual Se siente Cuando alguien Se quiere parecer A Yahweh Y en lo Se tiene mucho choque Con la gente Que no guarda Los mandamientos Eso es real Eso es real Vamos por favor A Job Vamos al libro De Job Que ya lo ministré Está en la página GozoyPaz.mx Job 2828 Y entonces aquí lo explica Que es el apartarse El apartarse Totalmente del pecado Cuando tengan Job 2828 Me dicen No, no me Ome Y dijo al hombre He aquí que el temor De la don Es la sabiduría Y el apartarse Del mal La inteligencia El apartarse Del mal Entonces bueno Recto Y veraz Aleluya Es No nada más Es decir Yo temo a Yahweh Que se note Que tememos a Yahweh Porque si no se nota Ahora no No se trata De que De que Hay que dar testimonio Con los hombres Pero se trata De que el eterno Que ve nuestro pensamiento Quede contento Bendito es su nombre Que estamos siendo Que estamos buscando La sabiduría Que nos queremos parecer A él Que es el gozo O el orgullo Malentendido De muchos papás Mi hijo Se parece a mí O no Si o no O que se parezca Al vecino Cuidado Amado Que se parezca A ti No Tiene mi misma nariz Mis mismos ojos Se ríe Este igual Si Uff Los religiosos Ya pegaron el grito No te preocupes Después regresamos Lo que quieras Entonces Ese es el gozo De todo papá Que no será Del abacados Piensa Pensemos eso Él quiere que nos parezcamos A él Está en la Tanaj Lo acabamos de leer Si Él quiere que nos parezcamos A él A su imagen Aleluya No al diablo Por favor No al diablo No busques eso Proverbios Volvemos a proverbios Otra vez Perdón que los lleve De aquí para allá Pero es mejor así Créame Proverbios Vamos al 15 33 15 33 Cuando tengan Proverbios 15 33 Me dicen Un homen El temor De Yahweh Es enseñanza De sabiduría Y a la honra Precede la humildad Aleluya Entonces se va Ampliando el conocimiento La suma De tu palabra Es la verdad Entonces Esa persona Como es Bueno Recto Y verás Merece Honra ¿Dónde está eso? En la Tanaj No se trata de Brindarle reverencias Dice Yahweh Que él honra Al que le honra ¿Está? Tú honrale Pareciéndote a él Y él te va a honrar Con multitud de bendiciones Te va a dar muchas bendiciones Él honra A los que le honran ¿Está en la Tanaj? Podemos exaltarle Al Eterno por ello Y por todo Aleluya Bendito es el Abacadosh Ahora ¿Qué se necesita? Mira Y a la honra Precede la humildad Ahora lo voy a explicar Cuando tú vienes A los pies De Yahshua Mashiach O cuando tú venís A los pies De Yahshua Mashiach Lo primero que tuviste Que quitarte Es tu orgullo Eso es lo primero En los audios De liberación demoníaca Uno y dos Lo primero que menciono Es yo renuncio A mi orgullo A mi terquedad A mi desobediencia A mi autojusticia A la autojustificación Etcétera Yo renuncio al orgullo Es lo primero Porque una persona Orgullosa No es humilde Y un humilde No va a conocer Nunca al Eterno Perdón Una persona no humilde No va a conocer Al Eterno Un orgulloso No va a conocer Al Eterno Nos hace falta tanto Dice el 33 Otra vez Amén El temor de Yahweh Es enseñanza De sabiduría Y a la honra Precede la humildad Aleluya Entonces nos hacemos humildes Conocemos a Yahshua Tenemos temor de Él Nos queremos parecer a Él No al diablo Sino a Yahshua Mashiach Y entonces Él nos honra Y Él te da bendición Te da salud Si estás enfermo Te sana Te da trabajo Para que no te falte Para el sustento De tu familia Te da todo Todo te lo da Pero debes de ser bueno Recto Y veraz Repite eso Bueno Más fuerte Más fuerte aún Grábatelo bien Grábatelo muy bien Ahora Para obtener Sabiduría Dice yo De los pasos Es Adorar al Eterno Por todo Si Ahora Ser susceptibles Anhelar Pero ser muy susceptibles Para aprender Buscar un more Un maestro De Torah Pero alguien Que dé Testimonio Alguien Que hable Con autoridad Que tenga Su familia En su gestión Que trabaje Que se esfuerce Que su mujer Esté en su gestión A él En primer lugar A Yahweh Si no da testimonio No puede ser More de la Torah ¿Qué va a enseñar? No va a enseñar Nada Nosotros Tenemos que ser Susceptibles Anótalo Susceptibles Para aprender Entonces buscamos Un more Por eso Busca a los Jadoshim No busques A los pecadores Tú sabes Quien es El chismoso De la congregación Tú sabes Quien es La chismosa De la congregación Tú sabes Quien es El tracalero De la congregación Buscalos Jadoshim Buscalos Esos que sean Sus more De la Torah Morín De la Torah Y aparte El roe O los ancianos Pero todos Dando testimonio Todos Todos Aleluya Aleluya Ahora Tenemos que tener Reverencia Ante la Kedushah De Yahweh Tenemos que tener Reverencia Por eso Aquí yo les he Enseñado A todos A inclinarnos Ante el nombre Kedush De Yahweh Nosotros No podemos Pasar por acá Como si nada No reverenciando El nombre Que es sobre todo Nombre Yahweh Es su nombre Yahshua Es su nombre Susceptibles Para aprender Con ganas De aprender Con papel Y lápiz Anotando Eso Eso es Susceptibilidad Para aprender No estar así Nada más Eso no es Ninguna Susceptibilidad Para aprender Amado Y si no sabes Escribir Lo entendemos Pero si sabes Escribir Escribe Reverencia Ante la Kedushah Del nombre Del mismo Yahweh Porque Él es soberano Elogín Es soberano Él se manda Solo Y Él manda Todos Y Él manda Toda su creación Vamos para el libro De Neemías Por favor Neemías Vamos para allá En el capítulo 1 y verso 5 Neemías 1 5 Ya estudiamos El libro De Neemías Ya está En la página Todos los profetas Recuerda Recuerda que no hay Profetas Mayores Y menores Todos son profetas Aleluya Neemías 1 5 Y dije Te ruego Oh Yahweh Elogín De los Shamaín Fuerte Grande Y temible Que guarda El pacto Y la compasión A los que le aman Y guardan Sus mandamientos Todos a una sola voz Amén Fíjate con que reverencia Está hablando Neemías Está orándole Y después dice El verso 6 Esté ahora Atento a tu oído Y abierto tus ojos Para oír la oración De tu siervo Que hago ahora Delante de ti Día y noche Por los hijos de Israel Tus siervos Y confieso Los pecados De los hijos de Israel Que hemos cometido Contra ti Si Yo y la casa De mi padre Hemos pecado Mira que reverencia Eso le falta Mucha gente Como Se viene del mundo Y la concupiscencia Y diferentes culturas Y diferentes principios En la casa De cada quien Hay gente Muy irreverente Entonces Se enseña Educación También Educación Pero sobre todo Torá Lógico Pero reverencia Al nombre Reverencia A la santidad De Yahweh Y una persona Que es reverente En todo A Yahweh Esa persona Es bendecida Con sabiduría Aleluya Aleluya Reverencia Reverenciar Adorar En todo Estar susceptibles De aprender La reverencia Ante la que Ducea De Yahweh Empezando Por su bendito Nombre Porque el Soberano Porque el Así se adquiere Sabiduría Una persona Mira Hay gente Que todavía Ya dice Que tiene tiempo De mesiánica Y no se le ve Ningún respeto Por el nombre ¿Se escuchó? Aleluya Como de por si Fue patán En su vida Piensa que puede Utilizar el nombre Para sus tonteras Entonces Eso es Eso es muy grave Porque eso Acarrea Condenación ¿Dónde está eso? Dice uno De los mandamientos Que no profanemos El nombre de Yahweh Que no lo pronunciemos En vano ¿Está? Entonces Se acarrea Maldición Vamos a Deuteronomio Adebarín Siete No pongan El nombre Bendito De Yahweh Aunque sea Una conversación En serio No lo pongan Deuteronomio Siete Verso Veintiuno Si el nombre De tu papá De tu padre De aquí de la tierra De tu madre Lo cuidas ¿Cuánto más El de la vaca dos? Aquí en México Cuando te recordaban La mamá Sentías Que se te partía El alma En diez mil Pedazos ¿Por qué no Para la vaca dos? Aleluya Tener cuidado Tener mucho cuidado Deuteronomio Siete Verso Veintiuno Amén También enviará Yahweh Tu Elohim Deuteronomio Siete Veintiuno No desmayes Delante de ellos Porque Yahweh Tu Elohim Está en medio De ti El Elohim Grande y temible Todos a una sola voz Amén Amén Viene la gran tribulación Después vendrá la ira ¿Qué vamos a hacer? El Eterno sabrá Porque si nosotros Estamos guardando Sus mandamientos Por su inmensa Rajen Así tenga él Entonces él estará en medio De nosotros Y él es grande Y él es temible Y los enemigos Tendrán que huir Aleluya Pero si no Tú eres el que vas a huir Porque eres enemigo De Yahweh Si no eres recto Bueno y veraz Cuidado Mucho cuidado Mucho cuidado Ahora vamos a Deuteronomio Diez A Devarín Diez Diecisiete Diez Diecisiete Cuando lo tengan Me dicen Un Amén Amén Porque Yahweh Vuestro Elohim Es Elohim De jueces Y adonde señores Elohim grande Poderoso y temible Que no hace excepción De personas Ni toma cohecho Entonces porque Yahweh Vuestro Elohim Es juez De las potestades Ese es el original Es juez de las potestades Entonces como él es juez Y él es el sumo juez Hay que tener total Adoración Reverencia Etcétera Si una persona Que tiene un problema legal Aquí en la tierra Cuando está en frente Del juez Tiembla Y es un humano Que no será el juez De toda la tierra Aleluya Te das cuenta Estamos tan lejos Eso es sabiduría Temerle al Eterno Vamos por favor Al Salmo 99 Salmo 99 Salmo 99 Verso 3 Verso 3 Y entonces Una persona entiende Que debe de exaltar Con excelencia Lo hace así Salmo 99 Verso 3 Exalten tu nombre Exalten tu nombre Grande y temible Él es Kadosh Todos a una sola voz Omen Exalten tu nombre Grande y temible Él es Kadosh Él es el Kadosh Nada más Bendito es Yashua Mashiach Vamos a Jeremia Jeremías 20 Jeremías Jeremías Jeremíyahu Jeremíyahu 20 Y compartan con los nuevecitos Porque es Jeremíyá Yashua Yashua Matiyá Yashua ¿Si? Aleluya Por Yahweh Jeremías 20 Verso 11 Vamos para allá Jeremíyahu 20 11, cuando lo tengan me dicen un homen homenaj Masyahu está conmigo como poderoso gigante por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada Aleluya Aleluya, pero si alguien no es recto bueno y verás, está de parte del diablo entonces va a ser cubierto por las alas de Hasatán, no por el talí de Yashu HaMashiach eso es muy grave amados, por favor hagan conciencia todos aquí y ese bello grupo y de los que después vean este video o escuchen este audio hagamos conciencia que tiene que haber un auténtico arrepentimiento un cambio de vida de 360 grados, no de 180 yo lo expliqué porque es la mitad tiene que cambiar la vida entera y parecernos a Elohim voy terminando aquí Jeremías Jeremías está reconociendo que él era pequeño y que Yahweh era grande bueno eso es lo primero que nosotros debemos reconocer que somos pequeños ante él nosotros somos pequeños ante Yahweh somos pequeños ante él Aleluya te das cuenta entonces muchos que pensaban ya tengo sabiduría no tienen sabiduría no mencionan el nombre correctamente en las pláticas de porquería de Facebook así libres ponen el nombre bendito de Yahweh no hacen una reverencia no son rectos no son buenos perdón que sea repetitivo solamente así vamos a ir aprendiendo no son veraces ¿qué debemos de tener en cuenta para estamos hablando de adoración total para los pasos para obtener sabiduría dispuestos a cambiar totalmente anótalo amado dispuestos a cambiar totalmente si no no se obtiene sabiduría bendito es el abacadús primero hay que crucificar pues colgar en el madero el orgullo y entonces después Yahshua Mashiach tú ha en nosotros ya estás dispuesto a cambiar totalmente no contestes o ya cambiaste totalmente entonces dejamos nuestro orgullo y dejamos nuestra presunción ¿de qué presumíamos antes? estábamos realmente locos entonces anótalo yo dejaré mi presunción por lo tanto mi orgullo ¿de qué presumíamos? la presunción es pecado y no debe de ser y vamos a Proverbios 11 verso 2 vamos para allá a Proverbios 11 verso 2 y con esta cita termino por el día de hoy no importa que me lleve más días ministrar sobre la sabiduría de los jim aleluya ¿tienen Proverbios 11 2 amados? cuando viene la soberbia viene también la deshonra más con los humildes está la sabiduría a ver todos a una sola voz amén pero con ganas como si le adoraras amén aleluya entonces hasta aquí dejo la administración miren que el eterno bendito es su nombre él ha tenido rajem de nosotros hasta aquí dejo la administración la administración la continuará de mañana zweit en laланua 고민 está perdonido sincero Absol Tyl mantNo interdis